van llegando las meras, una por una vamos estirando, o sea que no le guste mira la saca con el vestido, desde cuando se bañan con vestido aprendan a la norma para el modelaje, aquí está la pista de modelaje ahí uno cayó aquel bien clavado, estaba el sapo en la norma así creo que anima el sapito y esas dos que te manejaba no la conocía así pues diablo vos crees que la bicha por gusto se mata ahí en gimnasio va Norma no es por gusto mira la chiquilín con gran vestido también bueno como se llama salida de baño vaya 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 ya está temblando jajaja 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 este poder acuático aquí tenemos salvavidas salvavidas que juego acuático lo que ponía a practicar para salvavidas para el campamento salvavidas nos tiraban una pesa nosotros una piedra y teníamos que sacarla pesada mostrarla y volver a ir a dejar donde la llamo y también de una palabra bicho una palo bicho piedra no hay aquí así hay piedras y hay piedras pero tiene que ser algo pesadita por eso tiene que ser pesada pero por los bichos tiene que ser algo más muy chiquita papá muy chiquita estamos en el a jugar contra de baño pero acabado de limpiar la nalga mira deja de tocarte la cosita o mirada de vuelta de este año lo que le rosa que va a preferir una herida y no una quemada muy chiquita todavía se siente insegura de su cuerpo que pues no se mira como tímida te sentí te sentí insegura o que por qué pues no sé qué y no está en la vida pues es que el pelo es cierto se ha realizado permanente está buena para vos chiquilín tiraron pero chiquilín a ver no la saca aquella que está ahí al otro lado como no la vas a que en el agua no pesa hija este más onda que aquí no sí no sí no sí o no no estábamos al pelo vaya no sólo así lo daba en la mañana no es peluca para quitar ahí la jara que fueran no bailada el agua me tiene la mano está para tocarla chiquilín no para que no eres eso porque cuando te aportó bikini eso te ha puesto cuando te apuesto bikini en la playa te pones bikini una vez parece adónde más pues la playa la playa el estero y también en la playa a acabar con hicimos un modelaje ahí todo eso vaya grande pequeña que dice adiano que dice de que las personas que tienen el cuerpo bonito deben demostrarlo pero uno que es gordito dijo ya no no puede mostrar nada no depende para todo hay gusto así como está la diana no crea armando todavía existe no tiene seguridad hija no tienen seguridad no tiene por la estría la diana no tiene seguridad la diana la diana no tiene seguridad nunca ha tenido seguridad la diana es que al día sí con brasier y calzón se mañana eso te costaba vaya y te asegura cuando veas este vídeo armando hija ya no lo va ya no lo va a detener tiene más seguridad está dicha creo yo que la diana te fueron más casi casi porque ni estrías te notan y nada no hay otro lado anda a fuego ahora tienes pero tiene más no es más normal de mujeres hombres raro mirar jugar de no tenemos si tiene si tiene yo creo que no tengo yo no tengo potencia en la pierna yo no tengo yo también tengo estrellas yo también tengo estrellas yo también tengo estrellas el diablo también el diablo tiene ah el diablo tiene no pero no mucho yo quiero ver la bici anda la bica la bici anda la bica la bici anda la bica dice si tiene la bici anda no tiene que estar normal no tiene que estar normal no tiene la norma no tiene no tiene la norma tiene y ahí sí está tocando ella tiene aquí en esta parte no me acuerdo la estrella la estrella de parte de la piel en la piel poquita agua tener aquí para que te divertas ya estuvieron los tamales huevos hasta nación tortitas también voy a aprovechar mis últimos días de comer y bueno tengo confianza que va a la dieta y el que está hablando y y ¿Por qué están los guatemales? ¿Ahí está? ¿Como así que sí? Está buena Escúchame por maíz y que sí ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No, no! No sé ¿Nadie puede sacar la piedra ahorita? ¡Dónde está! ¿Dónde está? Yo le pensé que la puedo ir ¿Quieres decirte ahí está? Deja que pese más Ahí están todos todos ahí abajo ¡Pese! ¿Qué le digan dónde está? Ahí le va a pedir Es que está bien pesada Me han mandado tres buzos a buscarla ¡Vaya a ver! ¡No la tiene que andar abajo! 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 ¿Vaya ahí está viejo? ¡Aquí está buena! ¡Sí, mira! No la aguanta mucho tiempo ¿Dónde la dejó pedir? ¡No la dejó viejo! Si un viejito puede, ¿por qué no voy a poder yo? ¡Por qué es viejito! ¡No puede ponerlo por dos veces! ¡No le voy a pedir a la vez! ¡No la deja! ¡No la levanta! ¡No la levanta! ¡Sí, no la toca! ¡No levanta la mano! ¡No la panza! ¡No levanta la mano! ¡Páñale a la mano! ¡No la deja viejo! ¡Tenía que mantenerla! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Tiene una banco, Tiene una que va durante. ¡Qué pases como el Jalán, Tengo que mantenerse! ¡Te vas a sacar de abajo! ¡¡¡Maco, Pico! Tiene tres minutos. A ver qué se mantiene así como así. Te va a hacerte tipo yo. Bueno. ¡Gracias!